Música Soy profesor de educación física, todavía no estoy ejerciendo, más trabajo parte de construcción ahora. Va a ser dos años atrás que nos casamos con mi señora, ella es docente también, enseña segundo grado. Alex no fue planeado, nosotros éramos novios en esa época. Dios mío, ser mamá es maravilloso. Vos vivís pensando, antes de que nazca, ¿cómo será? ¿Qué color de ojos tendrá? Cuando supimos que iba a ser un nene, un varón, ¿verdad? Dije que le iba a enseñar muchas cosas de fútbol. Gracias a Dios no tuvimos ninguna complicación, nació muy sano, un morochito hermoso, vigoroso. Cuando él tenía como esos dos a tres años, yo le enseñaba a patear, le enseñaba a correr, tenía mucha energía. No dormía a las fiestas, todo el día jugaba, se despertaba a las seis de la mañana. Cuando tenía sus cuatro añitos, para cumplir cinco, se fue en el jardín, después se fue al preescolar y estando en el preescolar, él pasó lo que pasó. Me acuerdo muy bien que era un jueves a la noche. Él sintió un malestar en el estómago. Me duele mucho mi cabeza. Hizo este gesto, ¡ay! De repente él vomitó, ¿verdad? Pensábamos con la señora, ¿verdad? Que era algo que comió. La segunda vez, como que intentó devolver, pero eso ya era una convulsión. Ya llegando al hospital acá cerca, él ya no lo hizo nada más. Alex tuvo un derrame cerebral hemorrágico. Nos dijeron que Alex podía quedarse sin caminar, sin hablar, tal vez sin ver y cosas así. Cosas para lo que uno nunca está preparado. Está mal. Sorprende la vida con esas cosas que uno ni se imagina que iba a ocurrir, ¿verdad? Él despertó lúcido, con todo su razonamiento en su lugar, pero sí nos dimos cuenta que no movía a su lado izquierdo. Y ahí llegó el momento de la depresión absoluta para él. Estaba muy nervioso siempre. Decía cosas muy dolorosas. Porque a mí, mamá, me quiero morir. Me decía. Eran momentos muy difíciles. Más difícil aún que tenerle a él en terapia. Porque él hacía muchas preguntas. Preguntas que nosotros no podíamos responder. Muy bien. Muy bien. En ese interín en que íbamos a salir de alta, a Alex le dieron 10 sesiones de fisioterapia, pero en IPS. La fisioterapeuta de ahí, recuerdo bien, se llama Lorena, me había dicho, ¿por qué usted no completa el formulario de Teletón? Yo no le hice tanto caso realmente porque soy, lastimosamente, tengo que reconocer que soy de esas personas que pensaba que Teletón era pura bola. Que era una macanada. Ahora salí. Arriba. Arriba. El chupaco en las piernas. Eso va. Un chupaco. Es muy divertido. Y juego algunas cosas. Lo que más me gustaba era la piscina de pelotas. Tengo mucha vergüenza. Esa vergüenza sentí la primera vez que me fui a Teletón. Me quedé maravillada. Muy monocero. En Teletón no es solamente que te enseñan a agarrar la pelotita y enseñarle a tu hijo cómo agarrar la pelotita, por ejemplo. Porque yo, desde que Alex se enfermó, hasta que consulté con la psicóloga de Teletón, yo tenía pesadillas todas las noches. Era una depresión grande la que yo tenía. Yo superé eso, gracias a Dios. Nos atendieron enfermeras, psicólogos, la experta en educación, la fisiatra, el neurólogo, la fisioterapeuta. Y los profesionales, cómo le trataron, era impresionante, cómo le apoyaban, cómo le incentivaban psicológicamente. A ver, Alex, ¿quién está? Corriéndose. A ver, Alex, ¿quién está? Corriéndose. Tres... De ahí a que uno piensa, ¿verdad? Qué importante es que Teletón tenga tan buenos profesionales. Realmente aprendimos muchas cosas. Ahí en el momento en donde uno más está sufriendo o está a punto de perder la esperanza, siempre hay una luz. Me ayudó bastante, le ayudó bastante a Alex. En esta pandemia siempre seguimos comunicados, siempre nos orienta. Uno no sabe lo que le depara el mañana. Cualquier momento te puede suceder algo inesperado. Y al final, todos nos necesitamos otra vez. Cualquier mamá a mí me agarra y me dice, si yo fuera vos, no sabría qué hubiera hecho. Yo también decía lo mismo antes de que me pasara. Pero cuando uno está en ese momento, hay un ser superior que te da la fuerza. Lo que me di cuenta es que cuando estamos unidos como familia, nadie nos puede derrumbar. Y lo que me enseñó mi hijo Alex, que él es un buen guerrero y es un campeón.